Muchas gracias, Macarena. Bueno, voy a compartir rápidamente un slide. Antes de arrancar. Ahí va. ¿Me confirman si se da? Bueno, asumo que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a participar de este taller sobre liderazgo y comunicación que estamos organizando desde el espacio de IT Women del ACNI. Lo primero que quisiera resaltar es que esta es una actividad abierta a todo público. No es una actividad exclusiva para mujeres, así que nos alegra ver una audiencia diversa interesada en la propuesta de hoy de trabajar sobre nuestra comunicación como pilar del liderazgo. Como les decía Macarena, mi nombre es Carolina Caeiro. Soy coordinadora de proyectos de desarrollo en el ACNI. Y hoy los voy a estar acompañando como moderadora de esta sesión. Bueno, el objetivo del taller, un poco como lo indica el nombre, es trabajar sobre dos aspectos cruciales de la comunicación, que son la oratoria y lo que en inglés se llama o se conoce como el storytelling. Este, digamos, ejercicio de narrar historias a través de nuestra comunicación oral. Y bueno, la comunicación, como todos sabemos, es un aspecto clave para desarrollar nuestro liderazgo. Así que bueno, el taller de hoy se va a enfocar en brindarles algunas recomendaciones muy puntuales para invitarlos a repensar cómo nos comunicamos. Así que bueno, como comentaba Macarena, para esto nos acompaña Manuel Lievenson, que es especialista justamente en oratoria y storytelling. Manuel es profesor de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Manuel, me gustaría invitar rápidamente a Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación del ACNI, para darles la bienvenida a esta sesión y profundizar un poco sobre el nexo entre este taller y el espacio de IT Women. Laura, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la introducción, Caro. Antes de arrancar, quiero darles un poco de contexto y explicarles, contarles por qué esta sesión ocurre en el marco de IT Women. Tenemos identificado un gran desafío en lo que hace a la participación femenina en la comunidad del ACNI, especialmente en roles de liderazgo. Para atender este tema, hemos creado un proyecto marco que se llama Mujeres en Tecnología, en el que trabajamos particularmente en identificar qué barreras están dificultando la participación plena de mujeres técnicas, de mujeres capaces, de mujeres con mucho potencial de liderazgo, en nuestros espacios de trabajo, de interacción, de encuentro, los eventos, todos nuestros espacios de participación del ACNI. Y en base a eso, generamos iniciativas y programas que buscan superar estas barreras. La comunicación, o el arte de saber comunicarnos, colabora muchísimo con la construcción de liderazgo. Y es por eso que traemos esta propuesta, que si bien atiende, o busca atender, este objetivo de dar herramientas concretas para fomentar la participación femenina, es un espacio que, como contaba Carolina al principio, está abierto para todos los interesados y para todas las personas que consideren que esta práctica, que está muy buena, les puede servir y aportar en su desarrollo profesional. Sin más preámbulos, para aprovechar el tiempo a pleno, le doy la palabra a nuestro speaker invitado del día de hoy, Manuel Liebenson. Adelante. Laura, bueno, muchísimas gracias por tan cálida y tan clara bienvenida. Yo les puedo pedir si dejamos de compartir la slide bárbaro. Buenísimo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión donde vamos a estar reflexionando en torno al vínculo estrecho y tan fructífero entre el desarrollo de la oratoria y de lo que podríamos denominar el storytelling, es decir, el arte de crear y contar historias, con nuestras prácticas cotidianas de liderazgo y también en la vida cotidiana. A mí, yo les cuento, me encanta poder ver la cara de la gente, aunque sea un poquito, como para poder familiarizarme. Yo entiendo que estamos en estas épocas en las que, bueno, uno apaga la cámara y está todo bien y a mí no me importa. Pero aquellos o aquellas que se quisieran como conectar y tener la oportunidad de poder hacer un contacto visual, a mí me encanta porque me parece algo que es muy, muy fructífero, a diferencia de escuchar una radio o la televisión donde no podemos interactuar. Así que, el que quiera o la que quiera, de alguna manera, presentificarse como para poder hacer un contacto visual conmigo, para mí es absolutamente lindo e interesante, y yo los invito y las invito a eso. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar hablando del impacto de nuestras palabras. Antes de hacerlo, yo quiero contarles un poquito de dónde vengo, qué es lo que hago, a qué me dedico, muy brevemente, para desde ahí, plantearles un conjunto de desafíos y de reflexiones en torno al poder de la oratoria y su vínculo con nuestro desarrollo como líderes. Yo soy un apasionado del significado y del lenguaje y de las palabras desde que tengo uso de la razón, y me encanta estar en un evento de tecnología, y me encanta que me hayan invitado justamente para poder poner el foco en el poder que tiene la comunicación y la palabra en el desarrollo de los vínculos humanos. Bueno, a mí esta cuestión me convocó desde siempre. ¿Qué quieren que les diga? ¿Vieron cómo hay gente que la convocó, no sé, tener un aparato entre las manos y tratar de arreglarlo? O gente que la convocaba en los cálculos, solamente convocaba la palabra. Yo recuerdo ser ese nene que se trasladaba de mesa en mesa en los restaurantes buscando conversación con otras personas. Y recuerdo siempre que al escuchar una palabra que no entendía, mi lema siempre era ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Como la búsqueda constante de la significación. Esa fue la pasión de mi vida. Eso fue lo que he perseguido en mi formación. Así es como me convertí en PhD en el área de la lingüística. Tengo mi máster en análisis de discurso. Soy profesor universitario ya hace 17 años, desde el año 2006. Ya no sé ni cuánto. Sí, 16 años. En varias universidades. Es decir, dedico mi vida prácticamente a dos ámbitos. Uno, a trabajar con las personas para que realmente puedan desarrollar recursos y herramientas que les permitan realmente crecer en el discurso. Crecer en sus habilidades discursivas. Descubrir la voz. Construir la voz. Ejercitar nuevos espacios con la voz. Aprender a decir. Una cosa es hablar porque somos homo sapiens. El homo sapiens tiene la capacidad, si se quiere, neurológica y hasta fisiológica de poder hablar. Es decir, hablar no es un don de ciertas personas y de otras no. Esto de no, él o ella tiene el don natural de la oratoria. No se equivoquen. Hablar no ejerce diferencias sobre nadie. Todos tenemos, en principio, la posibilidad de hablar. Por supuesto, puede haber alguna patología que nos lo impida. Pero podremos desarrollar lenguaje en otros sentidos. Otra cosa es decir. Como en inglés la diferencia entre talk y say. Entonces, aprender a decir es un aprendizaje que se entrena. Uno aprende de pronto a hablar, dando una charla en vivo o en una reunión. Y de pronto, hoy por hoy, nos exigen como líderes grabar cápsulas de video de tres minutos, tratando de generar impacto en nuestros equipos. Y es volver a aprender a usar la palabra. Porque nos cambian los dispositivos. Porque nos cambia el modo de usar el cuerpo. Entonces, para eso trabajo. Realmente, para poder aportarles herramientas, recursos, conceptos que les permitan, de algún modo, crecer en esta capacidad y esta habilidad de poder decir. De poder comunicar. Y siempre, por supuesto, a partir de lo que puedan escuchar. Eso por un lado. Y por otro lado, soy investigador. Escribo sobre cuestiones de discurso y lingüística. Voy a congresos. Expongo. Etcétera, etcétera. Bien, yo quería iniciar esta sesión pidiéndoles a ustedes una pequeña tarea para que realmente lo que vayamos a hablar pueda interpelarlas o interpelarlos. Y me gustaría que trataran de tomar un lápiz, una lapicera, un papel, un celular. Lo que tengan ahí para anotar. Y que se anoten para ustedes mismos en un lugar donde después puedan volver a leer esto que van a escribirse a ustedes mismas o a ustedes mismos. Me gustaría que trataran de escribir en dos o tres líneas. Así, muy simplemente. ¿Qué desafíos creo que tengo yo, ustedes, para crecer en lo que respecta a mi oratoria? A mi capacidad de comunicación usando el discurso, la palabra, mis recursos de expresión. Cuando tengo que comunicarme con distintas audiencias, como líder. A ver, ¿qué desafíos creo que tengo? Aunque sea uno. Si tuviese que plantearme un desafío para crecer. De acá a un año. Siento que quiero tener más confianza, porque la verdad estoy temblando antes de dar una charla. Quiero que me parta un rayo antes de empezar. Siento que cuando estoy hablando, a los 15 minutos de estar hablando, empiezo a ser aburrido. Siento que cuando hablo no tengo idea de si me escuchan o no me escuchan. Y eso me hace perder confianza. Entonces quiero aprender a tomar más confianza en la palabra. Siento que me muevo en un mundo de hombres y que no tengo espacio para poder decir lo que quiero decir. Y quiero crecer en desarrollar mi propia voz. Es decir, si uno pudiese afirmarse en un desafío que tenga que ver con crecer a nivel discursivo. Y cuando digo a nivel discursivo me refiero a, en particular, a la cuestión de la oratoria. Al uso de los recursos discursivos y de palabra para tratar de generar impacto y lograr estar con más confianza en los vínculos en los que participo cotidianamente. Les voy a dar dos minutos, de verdad. Dos minutos para que cada uno, cada una, pueda tomar nota de ese desafío. Y me encantaría que me levanten la manito, aunque sea a través de alguna señal en pantalla, dado que el Zoom lo permite. Cuando lo hayan hecho, para que cada uno tenga su desafío. Volveremos sobre eso al final de mi charla. Pero me gustaría ya que cada uno viese escribir un desafío que tenga que ver con una oportunidad de mejora. Entonces cada uno escríbalo para sí mismo. Para sí mismo. No como algo que queda bien decir, o que es un desafío para la humanidad. No, no, no. Un desafío para uno. ¿En qué me gustaría crecer? ¿En qué me gustaría nutrirme? ¿Dónde siento que tengo que reforzar mi discurso? Mi oratoria. Y tener ahí eso, no como un desafío que me gustaría que cada tanto revisen. Por favor les pido que me avisen, si es posible, alguna señal, cuando hayan podido formular ese desafío. Gracias. Fantástico. Vayanme avisando. Claro, soledad, trinidad. Gracias. Gracias. Perfecto. Cada uno tenga ahí ese desafío. Porque vamos a volver sobre eso al final Para nutrir ese desafío Y además para poder volver a leerlo en un tiempo Gracias Jennifer Bien, fantástico Vamos, algunos más Como para tener un poquito ahí a la mano Fantástico Muy bien Bueno, muy bien Cada uno vaya ahí concretando su desafío Yo voy a empezar planteando aquí Una cuestión que es fundamental Que es qué es lo que entendemos por oratoria ¿Verdad? Estamos entendiendo por oratoria No, la capacidad simplemente de ser efectivos O efectivas transmitiendo información Eso lo puede hacer un PowerPoint Sin necesidad de que yo hable ¿Entienden? Es decir, la capacidad de transmisión de información No requiere del poder de la voz Y del despliegue del cuerpo necesariamente Se puede lograr de medios muchos más simples Entonces el poder de la oratoria De algún modo consiste En el arte de hacer que esa información O que ese contenido Se torne deseable Se torne interesante Conecte con las inquietudes Conecte con los deseos Con las dudas Con las búsquedas de la audiencia Ese ejercicio Ese ejercicio que tiene la palabra Que denominamos impacto Es lo que realmente le asigna poder a la oratoria No simplemente la capacidad de transmitir contenido Sino de lograr fluidez Lograr expresividad Para justamente permitir Conectar al auditorio Desarrollar la expectativa Desarrollar el interés Desarrollar la escucha Es decir El arte de la oratoria consiste En la oportunidad que tenemos De agregar valor al otro A través de la palabra Permitiéndole desarrollar su sensibilidad Desarrollar su razonamiento Desarrollar su conocimiento Entonces eso es muy importante Que lo tengamos en cuenta La oratoria tiene que ver Con el uso de los medios de expresión Tiene que ver Justamente con Lograr crear Distinto tipo de Experiencias de escucha No es lo mismo una charla motivacional Que estar dando una clase Que estar contando una historia Para enseñar algo No es lograr A través de la palabra Llevar a la audiencia Por distintos tipos De experiencia Todo eso hace A la oratoria El arte de crear Un impacto en el otro A través de un contenido Un impacto emocional Un impacto cognitivo Y para eso El poder de la palabra Nos suma tanto En una presentación Por eso seguimos Haciendo presentaciones Por eso Tenemos que abrir la boca Todavía en el lanzamiento De un producto Y no lo hace Toda la inteligencia artificial Porque nuestra palabra Nos permite conmover Nos permite hacer razonar Nos permite trabajar Con la inquietud Entonces para eso Es importante Que logremos hablar Sobre esa información Que queremos transmitir Y por otro lado Tiene un impacto Trabajar sobre la oratoria Muy fuerte en el líder Porque le permite Desarrollar confianza En la palabra Le permite desarrollar La autoestima Le permite desarrollar La versatilidad De la voz Si no es lo mismo Comunicar en un video De un minuto Que en un podcast Hoy los líderes Estamos convocados Cada vez más A trabajar en formatos De audio En podcast Es decir La adaptabilidad Permanente Es decir El impacto que tiene El impacto que tiene La oratoria En el desarrollo Del liderazgo Volviéndonos Más versátiles Más dúctiles Con mayor Plasticidad Comunicativa Para saber adaptarnos A distintas situaciones Así que en ese punto Yo los invito Y las invito A que profundicen En este tipo De trabajo Más allá De estos 40 minutos En los que podamos Poner desafíos Sobre la mesa Y ahora sí Yo quiero traer A la mesa Desafíos Desafíos que tienen Que ver con problemas Este es el objetivo De mi charla Poder plantear Desafíos que tenemos Por delante En relación con Problemas habituales Y espero poder Darles algún tip O alguna recomendación Práctica Para poder trabajar Con estos desafíos En primer lugar Creo yo Que tenemos un desafío Que tiene que ver Con el diseño Cómo diseñamos Nuestras presentaciones Cómo diseñamos Nuestras charlas Qué decisiones Y qué metodologías Implementamos Para diseñar Una presentación Con cierto impacto Quiero que sepan Que en general Acá Apelamos a metodologías Muy pobres Porque Estamos más pendientes De la información Y de los datos Que queremos transmitir Que de la experiencia Que queremos crear Realmente Que de la experiencia Que queremos crear Entonces ¿Qué hacemos A nivel diseño? En general Porque no estamos pensando En la experiencia Estamos pensando En el contenido Entonces claro Abrimos un powerpoint Y nos ponemos A mandar info Info, 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 info Después que tenemos Situación de orador Leyendo el powerpoint Uno tras otro Como una especie De ayuda a memoria Donde uno lo único que hace Es repetir Lo que el espectador Ya puede leer en pantalla Y encima Con mucha información El orador Termina no acoplado En la danza Con el contenido Porque simplemente Mandó todo el contenido ahí Pensando que Bueno Se trataba de poner El contenido en la pantalla Y de transmitir contenido Pero claro Resulta que del otro lado No despertaste la expectativa La gente Comienza a verse De algún modo Agobiada Por el exceso de datos Porque no puede Renovar su atención No puede reconectar Con otra zona Del tema Que no sea simplemente El procesamiento De datos Cual máquinas Que nos sienten Entonces claro Todo esto nos ha invitado A repensar El paradigma Del diseño Ya no podemos pensar Más como líderes Nuestras charlas Nuestras presentaciones Desde un paradigma Que tenga que ver Con la transmisión de datos No paradójicamente Con la transmisión De información El paradigma Hoy me parece Que Y que además Es mucho más rico Por suerte Tiene más que ver Con diseñar Una experiencia comunicativa Vos cuando hablas Cuando presentas Cuando hagas lo que hagas Vas a estar diseñando Una experiencia comunicativa A través de la cual Obviamente Vas a transmitir un contenido Eso ya Pero el mismo contenido Uno puede acceder a él Desde muy diversas Experiencias comunicativas Y acá los invito a pensar En ese profesor O esa profesora De matemática Que todos tuvimos En algún momento Y que te hizo Amar la matemática Y ese otro profesor Que te hizo Odiar la matemática Con el mismo contenido ¿Verdad? Es decir Que no pasó Por el contenido La experiencia Inolvidable Sino por el modo ¿No? En que justamente Esa persona Pudo generarte Una experiencia Deseable Atractiva Interesante Convocante Con ese contenido Entonces es muy importante Empezar a cambiar Lo que se denomina El mindset ¿No? El mindset La mentalidad Que aplico Al momento de diseñar O planificar Una presentación ¿Estoy pensando solamente En información y datos? ¿O estoy pensando En cómo Voy a hacer Para con estos datos Con esta información Convocar la atención Hacer pensar Dejar un take away ¿No? Traer a la mesa Un challenge Es decir Todo Lo que no tiene solamente Que ver con la información Sino con Ir convocando La atención Piénsense como receptores Realmente uno está Con el cuerpo vivo Adelante del orador ¿Eh? O sea Uno siente reticencia Uno siente Ganas de seguir Escuchando Uno podría estar Horas ¿No? Muchas veces Siguiendo un orador Entonces claramente Cuando uno habla En público Cuando uno Convoca La oratoria Como elemento fundamental Para relacionarse Está en juego La expectativa Está en juego El deseo Del otro lado Entonces Ok ¿Cómo hago Para plantearme Nuevas ideas Que me permitan Diseñar una experiencia Más rica Y no simplemente Un soporte Que lo único que hace Es transmitir información Con todos los problemas Que tiene esto Y acá Vieron Traigamos a la mesa Esto porque realmente ¿No? ¿Cuántos de nosotros Vamos a congresos Y vemos Que te ponen un choclo En la pantalla Lleno de texto Durante 20 slides Seguidas Y uno realmente Por dentro Dice Me quiero pegar Un tiro En la garganta Con esto Porque realmente Es como nadie Pensó Que yo tenía Que leer esto Al mismo tiempo Que tenía que Escuchar Lo que hablaba El orador Y como nadie Pensó Que esto Era ilegible A más de 3 metros De distancia Fíjense ustedes Como hay una variable Fundamental A la hora De diseñar Una presentación Hay variables Que son clásicas Una tiene que ver con ¿Quién es mi interlocutor? ¿A quién le voy a hablar? Por supuesto Esa es una variable clásica La audiencia Pero lo que quiero traer Sobre la mesa acá Que tiene que ver Con el diseño De esa experiencia Comunicativa Tiene que ver Justamente Y tomen nota De esta palabra clave Que es Cuando diseñan Cómo está Afectando El dispositivo El dispositivo De comunicación El dispositivo De interacción Cómo va a jugar En la experiencia Comunicativa Que voy a crear Cuando utilice Mi palabra Al momento de Vincularme con el público Y esto es fundamental ¿Saben lo que es El dispositivo? Y acá voy Quizás ustedes Tienen mil ideas Porque encima son Gente de áreas técnicas Pero el dispositivo En comunicación Es una noción abstracta No es una noción concreta Es la arquitectura Vincular Cómo está constituida Sin materialmente El vínculo Por ejemplo Ahora Yo estoy hablando Del otro lado Veo monitores Donde veo solo un nombre Donde no puedo verles Las caras Donde no sé Si les gusta Si no les gusta ¿Entienden? O sea Hay una especie De arquitectura Vincular Fíjense ustedes Lo que nos pasa Cuando diseñamos Powerpoints O slides Para proyectar En presentaciones Con supuestamente Más impacto Claro Cuando estamos Pensando solamente En la información Claro El contenido Que mandamos A el Powerpoint Tranquilamente Podría ser un contenido Que yo puedo enviar Por mail Y que de hecho Muchas veces Enviamos por mail Antes o después De la presentación Pero fíjense ustedes En general Mandamos el mismo Mandamos lo mismo Antes o después Que lo que proyectamos Cuando hablamos Y fíjense ustedes Que una presentación Powerpoint No se lee igual Ni se recibe igual Ni se experimenta igual Si estoy Escuchando al orador Hablando encima De la presentación Que si estoy en mi casa Recibiendo la presentación Sin el orador arriba Fíjense cuántas cosas Cambian Cuando hay un orador Hablando sobre la presentación Si solamente Lee lo que está En pantalla Genera un efecto De duplicación Que uno dice Para esto Estoy escuchando la charla Solamente para que me lea Lo que me pudo haber Mandado por mail Entonces el efecto De duplicación Es absolutamente típico O al revés Que la pantalla Tiene infinito texto Y el orador Trata de ir rescatando Algunas cosas De todo eso que está ahí Pero lectores ansiosos Como yo O como muchos de ustedes ¿Qué hacen? Uno ya quiere ir Leyendo Lo que está al final Y apurándose Y el otro Está tratando De hablar encima Truc Como en la danza Se produce Una falta de ritmo Una asincronía ¿Entienden? Porque la experiencia De lectura De recepción Es sucia Entre la cantidad De estímulos Que tengo en la pantalla Y lo que me dicen arriba Y digo esto porque En las áreas de tecnología Yo me canso de trabajar Con empresas de tecnología No realmente Abundan los estímulos Los datos Los puntos Y realmente El orador Muchas veces Queda atrapado En esa cantidad De datos que se ven Y ahí saben que Son decisiones De diseño Que tienen que ver Con cómo se va a experimentar Con cómo se va a experimentar El discurso En ese dispositivo puntual Que tiene que ver Por ejemplo Con un orador Hablando encima De un powerpoint Pero fíjense ustedes Cómo cambia Y cómo ha cambiado El usar un powerpoint Con tu presentación Adelante de un auditorio Dos mil personas O doscientas Como aquí En vivo Y cómo cambia ahora Cuando lo tenés que proyectar Sincrónicamente Por Zoom Porque tu cuerpo Ya no está tan presente Como en un escenario Donde podés caminar Donde podés moverte Donde podés usar Las manos Y se te ve Y donde vas Interpelando a la audiencia Con tu mirada Aquí de pronto ¿No? Todo eso Queda en segundo plano Y lo único que queda es Quizás tu rostro O quizás ni eso Solo la voz Entonces Cómo allí De pronto tenemos La exigencia De ser mucho más efectivos En la construcción De las slides Con mucha menos información Gráficos Disparadores Alguna imagen Alguna palabra clave Y la elocuencia De la voz El poder de la voz Que te va conectando Y te va llevando ¿Qué quiero decir Con todo esto? Que Más allá de pensar En qué contenido Quiero transmitir Que sería como El orden del contenido Bueno ¿Cómo lo quiero transmitir? ¿Cuál va a ser La experiencia Que quiero proponer? Y acá voy a regalarles Dos nociones Que están de moda Y que sirven Para planificar Un storytelling Una es La noción de viaje La noción de viaje Journey El journey El viaje Que de alguna manera Vas a planificar Con tu charla Con tu presentación Es muy interesante La idea de viaje ¿Por qué? La idea de viaje Es interesante Primero porque Te obliga a preguntarte ¿A dónde querés Llevar a tus receptores? ¿A dónde te gustaría Acercarlos? ¿Cuáles serían Las ideas A las que te gustaría Acercarlos? Comunicarlos Esta idea De llevar Y de llevar Porque uno va A trabajar Con la atención Con la expectativa Con el deseo Con las ganas Entonces digo Diseñar un viaje Ya me abre Un mindset Que tiene más que ver Con ¿Cómo voy a hacer Para llevar A mi receptor Por cada uno De los puntos De mi recorrido Convocando su atención Y renovando La escucha Para que no se me muera En el medio De la presentación La idea de viaje Por supuesto que hay Viajes más cortos Tipo Tenés tres minutos Para hacer un pitch Sobre tu producto Ok Eso es un viaje corto Pero luego tenés Viajes como esto ¿No? Una hora Cuarenta minutos Para hablar De determinados temas ¿Por qué es interesante La idea de viaje? Por varias razones Primero Te da dirección ¿A dónde querés ir? Muchas presentaciones No tienen impacto Porque carecen de dirección No se entiende A dónde apuntan No se entienden Cuál es el sentido De haber contado Todo eso La idea de viaje Te da destino Te da propósito ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Y por qué estamos yendo? Hacia ese lugar Entonces Te lleva a darles propósito Dos Te permite Hasta generarte un esquema Para incorporar contenido En la famosa En la famosa Hoja de ruta La hoja de ruta Vos podés tener Cuarenta y cinco slides De PowerPoint No importa La hoja de ruta Es el esquema De postas Postas Como las postas De unas vacaciones Como si alguien te preguntara ¿Te has ido de vacaciones? El año pasado Sí ¿A dónde te fuiste? Hice un viaje por Europa De tres meses ¿Ay no me lo resumes En cinco minutos? Y uno podría resumir Un viaje de tres meses En cinco minutos Porque uno tiene internalizado El recorrido Experiencial ¿Sí? Asociado A cada momento De ese viaje Yo creo que El diseñar Presentaciones Charlas Con la idea del viaje Y en el viaje Se ponen en juego Muchas cosas ¿No? En la posta uno ¿Cómo voy a hacer Para despertar la atención? En la posta dos ¿Cómo quiero desarrollar Este concepto? Con una historia Me gustaría Trabajar En una interacción Con el público Me gustaría Generar un quiz En la posta tres Me gustaría Narrar un caso Me gustaría Brindar estadísticas Es decir Planificar momentos No solamente Información Planificar momentos Como uno Planifica momentos En un viaje Queremos un poquito De plan Y luego queremos Ir un poquito A la zona de la ciudad Para tener un poco Más de acercamiento Cultural Es decir Pensar En que uno Va a llevar Al receptor Por determinados lugares Placenteros O quizás no tanto Pero determinados lugares Que lo van a conducir Hacia un destino final Y lo interesante De la propuesta De un viaje Es que te permite Estructurar un plan Sin quedar atrapado En una estructura Absolutamente Rígida Es decir Aprender de memoria Porque fíjense ustedes Que lo mejor Que lo mejor Que tienen los viajes Es vivirlos El momento De exponer La presentación No simplemente Planificarla Por eso digo Que también Desarrollarnos Como oradores No es solamente Diseñar viajes Interesantes Y ricos Sino también El poder tener Esa capacidad De apropiarnos De improvisar De poder ir y venir De esas postas Sin perder el tren Porque tenemos que llegar A puerto Pero al mismo tiempo Permitiéndonos Ciertas flexibilidades Que tienen que ver Con lo que aparece En el presente Me parece muy importante Y muy interesante Pensar ¿Qué viaje quiero construir? ¿Cuál va a ser mi punto De partida? ¿Por dónde quiero pasar? Y hacia dónde quiero llevar Otra idea Que está muy de moda Para planificar Un desafío tan simple Como este ¿Cómo hago Para darle A esta información Forma de relato Forma de historia Algo tan Simple como eso? ¿Cómo hago Realmente Para poder Tornar la información Relato? Está probado Que las historias Está probado Que los relatos De los orígenes De la humanidad Producen identificación Empatía Identidad Memoria Nos tocan el alma Las historias Y realmente Nos convocan Entonces Creo que hoy tenemos Un desafío De decir Bueno, ok Tengo toda esta información Asociada a los resultados Del proyecto ¿Cómo hago Para darle una forma Que tenga más que ver Con un relato Y una historia? Bien Tres, cuatro Sí, ahora después Les voy a dar Para que también puedan Tal cual dice Clara Para preguntar Tres, cuatro ideas Sobre el contar historias Si quieren pensar El contenido Como una historia No se olviden De estos tres tips Introducción Nudo Y desenlace Las historias Tienen tres funciones Distintas Hay algo que ocurre En la introducción Hay algo que ocurre En el nudo Y hay algo que ocurre En el desenlace Las historias no son Bueno, les voy a contar Un poco el proyecto Que estamos llevando a cabo Resulta que Eso no es una historia O sea, una historia Nos despierta el interés Una historia Tiene una cierta lógica ¿No? Entonces Introducción Nudo Y desenlace Si uno quiere darle Forma de historia ¿No? ¿Verdad? Porque uno considera Que el trabajar Desde la historia Lo conecta a uno Con una verdad Más interna Porque el trabajar Bajo la forma de historia Sentimos que Nos permite Una aproximación Más sensible A nuestro público Bueno Tener tres conceptos claros Sobre cómo construir Una historia ¿No? Introducción Nudo Y desenlace ¿Qué es lo que ocurre En una introducción? Bueno Podríamos asignar Tres funciones Llévense esto Porque hace al impacto A la hora de planificar En una introducción En general Pasan tres cosas En cualquier historia Desde buscando a Nemo Hasta Una historia Cualquiera que podamos escuchar Incluso hasta la Biblia ¿Sí? Por un lado ¿Sí? Una especie de planteo De contexto Escenario Tendencia En donde se va A desarrollar ¿No? El relato O la historia Esto lo vemos ¿Sí? En cualquier tipo De relato Que consumamos Porque las historias Nos invitan A universos De experiencia Por eso Es tan importante ¿No? El poder construir Un territorio común Como hizo Laura Kaplan Por ejemplo Cuando hoy Dio contexto A la actividad Es una especie De trabajar El territorio común Donde se construye ¿No? Como el vínculo De interés Y empatía Con el público Obviamente Que hay Contextos Que nos atraen Más que otros Y por lo tanto Consumimos películas De terror Y no películas Románticas Porque hay Más allá De la trama En sí ¿No? Más allá De la trama Digo La trama Puede estar Muy bien construida Pero no me convoca El universo De la ciencia ficción A mí me convoca El universo Más bien De la comedia Bueno Fíjense ustedes Como no es que Por ser historia Ya automáticamente Empatizamos El receptor Obviamente Elige Con qué historia Se empatiza Pero creo que Es muy Un trabajo Muy importante Para el orador El poder Pensar Cuál sería Esa experiencia O ese territorio O ese contexto Común Que te articula De alguna manera Con el receptor O los receptores O las receptoras Para que esa historia De algún modo Tenga como un valor En relación Con ese contexto De algún modo Compartido Común Otra función De una introducción Cuando uno piensa En un storytelling Tiene que ver Con despertar El interés Gente No den nunca Por presupuesto El interés De la audiencia Despertar El interés Trabajar Para generar Lo que se conoce En storytelling Como una incógnita La incógnita El problema El desafío Y cuando digo Problema No me refiero A conflicto Necesariamente Me refiero A una situación Que exigió Una resolución O que exige Un desafío Como en todas Las historias Que vemos Si no piensan En lo que nos pasa En películas Que hace 45 minutos Que estamos viendo Y alguien te pregunta ¿Qué tal la película? No, no pasa nada Todavía Y no es que no pasa nada Sino que No se despertó el interés No hay ningún elemento Que genere la pregunta Que interpele El dato sorprendente Que haga que uno Quiera escuchar esa historia O un elemento disruptivo Luego tenemos El nudo de las historias Digo, si uno quiere Empezar a pensar relatos Empezar a entender Que las historias Están hechas de hitos Las historias El nudo de las historias Tiene que ver con hitos Significativos En los que hay una lógica Fíjense ustedes En general En las historias Tenemos la lógica Del desafío La prueba La prueba Que exige el desafío El dilema La superación De la prueba El aprendizaje Y la transformación Eso es lo que te da El nudo de una historia Una sucesión De acontecimientos En la que los personajes El personaje puede ser Un proyecto Pueden ser Las personas que trabajaron Los líderes Se van transformando A medida que atraviesan Por los hitos O las circunstancias Que uno decide contar Hasta llegar al final Que es la instancia En la que uno Resuelve la incógnita Que de algún modo Se fue develando Durante la presentación Como si uno comenzara Una presentación De resultados Por el final Unos resultados Muy buenos Generan la incógnita De cómo llegamos a esto En un contexto Tan recesivo Muy bien Te cuento la historia Y sobre el final Y sobre el final ¿Cuál es la función De un final En una presentación? Digo para que se lleven Ya tres tips claros Para volver Mañana A una presentación Y empezar a hacer Cositas con esto ¿No? El final Concluye Es decir Recapitula ¿No? Los finales En términos de presentaciones Más corporativas Lo que tienen Es esta cuestión De tratar de Resumir Los mensajes Centrales Que querés Que se lleve El receptor Es decir ¿Cuáles serían Los puntos Que hacen A todo lo que Fuiste desarrollando? Perdón Segunda función De los finales En todas las historias Dejarnos enseñanzas Dejarnos aprendizajes Dejarnos Hoy se conoce Como takeaways En conferencias TED Lo llaman gift Cuando planeás Una presentación ¿Cuáles son tus takeaways? ¿Qué querés Que se lleve la gente? ¿Qué querés Que se lleven Tus interlocutores? ¿No? ¿Qué aprendizajes? Y también Los finales Son una instancia Como cuando vemos Una serie de televisión Para seguir trabajando Sobre las expectativas Del público Uno puede dejar Los finales abiertos Sembrando preguntas Nuevos challenges Nuevos desafíos Que hacen que No se cierre La instancia De presentación Sino que se abre La posibilidad De continuar Con nuevos Storytellings Entonces eso Es más como Pensar algunas cuestiones Ahí de diseño Y ahora sí quiero decir Dos, tres cositas Que tienen que ver Ya no con el diseño Sino con cuestiones Que tienen que ver Principalmente Con la performance Es decir En inglés Lo llaman Delivery El delivery De mensajes Tan importante Para seguir creciendo Como oradores ¿Qué quiero decir Con esto? Que si uno quiere crecer En oratoria Y en comunicación Tiene que crecer También En herramientas De planificación Es decir ¿Cómo soy como guionista? ¿Tengo herramientas Para generar Una historia Más o menos consistente? O en general Soy más bien Data-centric Y no pienso Al relato Entonces eso Ya de por sí Es un desafío Para mejorar Como oradores Pero después Viene el desafío De la performance Es decir Ese momento Donde tengo que exponer Mis ideas Y ahí Quiero que sepan Que hay muchas cuestiones Muy problemáticas En la performance Trabajadas Y a trabajar Que tienen que ver Con la confianza En la propia palabra ¿No? La confianza En la propia palabra Uno de los grandes problemas Para desarrollarnos Como oradoras O como oradores Es que sentimos Que nuestra palabra O no va a tener valor O que va a ser evaluada O que va a ser juzgada O que no me la creo Y entonces claro ¿Cómo uno Va a poder lograr impacto Si uno mismo quisiera No tener que pasar Por esa situación Antes de tener que hablar Se nos acelera el corazón Se nos transpiran las manos ¿Entienden? Es decir Pasamos por situaciones Que lejos de permitirnos Estar en conexión Y en comodidad Con lo que queremos decir Nos enajenan Nos alejan De esa situación Yo creo que uno De los grandes challenges Para desarrollarnos Como oradores O oradoras Es trabajar Para poder Generarnos Una especie De mindset De mayor confianza Y yo creo que acá Hay algunas cuestiones A pensar Uno Creo que tenemos Un desafío Las mujeres Creo que En el ámbito De la tecnología Lo tienen Y hasta más Les diría Porque justamente Es un ámbito Donde Las posiciones De liderazgo En general Tienen mayoría De hombres Pero como ha pasado En algún momento En la medicina Y todo lo demás Que es esta cuestión De poder lograr Un delivery Consistente Y poder hacerse Lugar con la palabra Y poder trabajar La confianza Para poder decir Y acá tenemos que Desarmar Y esto es lo que quería decir Modelos culturales Nos ha hecho muy mal La cultura La cultura En un punto Siempre el utilizar La palabra Tuvo que ver Con pedir permiso O incluso No tener el espacio Para hablar En una mesa En una cena Entonces Hay una cuestión Ahí a trabajar Los modelos culturales Que tenemos heredados Como líderes Para empezar A crear culturas No del juicio Sino de la colaboración Y del aporte Eso hace A que las personas Tengan más confianza En aportar Con una intervención Porque si Permanentemente sentimos Que tenemos que dar examen Que tenemos que ser aprobados Y además así Evaluamos al resto Porque lo evaluamos No tanto Desde la escucha activa Desde qué puedo aprender Sino más bien De uy qué aburrido O uy Leé todo O uy Es decir O juzgamos a los demás O nos juzgamos a nosotros mismos Entonces Eso hace que uno se retraiga Entonces ahí El pensar Los modelos mentales Y empezar a retrabajar Sobre ello Para empezar a pensar Que el don de la palabra Es un don Muy valorable Y que con la oratoria Tenemos la capacidad De generar una diferencia En el otro Entonces Lo conozcamos No lo conozcamos Entonces creo que hay un momento También ahí De volver a repensarnos En la palabra Para poder volver A encontrarles sentido Al acto de hablar Y a comunicarme Para poder también Abrirme al aporte Abrirme No solamente a la confirmación No solamente a la confirmación De mis propias ideas Sino también a la cooperación A la colaboración Que no me suba una mancha roja Por el cuello Porque alguien me rebate Mi propio argumento Porque de alguna manera Podemos decir Podemos decir Unos tres a cuatro Y me gustaría Alentar a la audiencia A que vayan Estar tipiando Algunas preguntas Que estamos reservando Unos minutos Para que Manuel les pueda Contestar sus inquietudes Ahí va Dos cositas más Que quiero decir Ritualicen Y preparen La concentración Y el cuerpo Antes de una presentación También Como técnica Para darse confianza Y para estar más presentes El cuerpo participa Del impacto que genero Uno se queda Con la sensación Que le produjo el otro Y así participó El cuerpo Participó la acción Entonces Tómense el tiempo De ponerse una música O no De cerrar los ojos De respirar Y tratar De lograr Intervalos largos Llevándome el aire A la parte baja Del abdomen Para lograr Ritualizar Mi concentración Para lograr Calibrar Mi respiración No saben Cuánto afecta La tensión corporal Al desarrollo De las ideas Al bloqueo Entonces Prepararse Como hacen Los deportistas Como hacen Las actrices O los actores Es decir Si realmente Sufro una falta De confianza Se me altera El cuerpo Antes de una presentación Tómense el tiempo De ensayar Técnicas respiratorias E incluso De vocalización Por ejemplo Respiro Y me pongo A vocalizar La letra M Si o sea Trato De vocalizar De extender De probarme De estar presente Con la voz Es decir Eso es fundamental Para estar más En control Para estar más En conexión Solo voy a decir Dos cositas más Y con esto cierro Creo que tenemos Grandes desafíos De aquí en adelante Como líderes Y siempre lo estuvimos Pero hoy más que nunca Porque se han multiplicado Desafíos que tienen que ver Con la expresión Con la expresión Es decir El aprender A desplegar Los recursos El tono El ritmo El lenguaje corporal Es decir Los recursos Que participan De la expresión En distintas claves ¿Verdad? Fíjense Los niños Y las niñas Cuando les gusta Un cuento Piden el mismo Cuento Todas las noches Se saben La información Se saben Absolutamente Toda la trama Sin embargo Te quieren escuchar Comprometido Como con Environment Es decir La corporización La construcción Del clima De la pasión De la convicción De la puesta En juego Del cuerpo Y Es muy importante Acá Les quiero dar Algunas cuestiones A pensar Por el poco tiempo Que tenemos Que yo los invito Y las invito A no entrenar El lenguaje corporal Y la expresión Simplemente pensando Que hay una forma De usar el cuerpo De manera efectiva Más bien Pensar Cómo trabajar Cómo trabajar Con el cuerpo En función De los dispositivos Con los que interactúo Por ejemplo Hoy estamos Hablando a cámara Y alguien me decía allí Ay pero qué pasa Que no puedo Sentir el feedback De la audiencia Si hablo a cámara Para cómo hago Para saber Si estoy sosteniendo La tensión Bueno En un dispositivo Como una cápsula De video No vas a saber Si estás sosteniendo La tensión Como tampoco sabe Si estás sosteniendo La tensión Un conductor de radio Fijate vos Ni tampoco Un conductor de televisión Simplemente Se va enterando Por los twitters O porque controla Después cuánta gente Estuvo escuchando La radio Durante tanto tiempo O incluso Por encuestas O por otro tipo De medios Que traten De evaluar El feedback No por eso El conductor de radio O la conductora De televisión Son menos interesantes De hecho Quién no ha sentido Con la voz La voz Aquí en Argentina Alejandro Dolina Un gran conductor de radio Cada uno en su país Tendrá el suyo La voz No como de alguna manera No nos iba convocando Y nos iba llevando Por distintos momentos Sin necesidad De que nadie interactúe Con él Fíjense ustedes Quién no ha sentido Que un conductor de radio Está absolutamente cercano Tiene absoluto impacto En nosotros Y jamás Interactuamos con él ¿Entienden? Entonces Ahí Creo que tenemos Un desafío Para empezar A pensar Nuestra expresión Y qué es lo que hacemos Con nuestros recursos De expresión A partir del modelo De experiencia Que se está jugando En el dispositivo Puntual En el que estoy hablando ¿Saben por qué? Porque si no Nos volvemos nostálgicos De las viejas formas Es decir Yo antes Lo podía ver en público Y me daba cuenta Si la gente sacaba El celular O si la gente Me miraba o no Me miraba Ahora no lo puedo ver No, no lo podés ver Como no lo puede ver Tampoco un conductor De televisión Sin embargo Como dije Jugar a la interpelación A traer cuestiones Interpelación Significa Poder pedirle A la audiencia Que imagine cosas O que se haga O que se haga preguntas O que trate De imaginarse Cuestiones Que podrían ser Comunes Al orador Y al receptor Fíjense ustedes Cómo el poder De la interpelación Funciona igual Pienso en Gente que trabaja En televisión Que no puede medir El feedback De la audiencia Y sin embargo Te dice cosas Como esta Si tú vas a estar En tu casa Y sos de los que Se van de vacaciones Y dejan las verduras En la heladera Yo te recomiendo Que no hagas eso Porque luego de 15 días Las verduras Van a estar Absolutamente podridas Y no sirven Para cocinar Las verduras Se comen frescas De estación Y en el día Y uno dice Pensar que ni siquiera Se me ocurrió Pensar que ni siquiera Se me ocurrió Ni pensar en lo de las verduras Pero la interpelación Me genera interés De un modo tal Que no necesita De mi respuesta Entonces Hay un desafío allí Para pensar estas cosas Y ahora contesto Las inquietudes Simplemente les recomiendo Una técnica Para trabajar la expresión Y con esto cierro La lectura en voz alta La lectura en altavoz Practiquen con Discursos inspiradores Que les encanten Nelson Mandela Gandhi Practiquen con Discursos instructivos Practiquen con cuentos Y leyendas Y van a ver Cómo pueden desplegar La expresión Con distinto ritmo Con distintos matices Con distintos tonos ¿Está? Así que les recomiendo Que ejerciten esto Como si yo leyera El instructivo de emergencia Arriba de un avión Y digo A continuación Y cumpliendo Con regulaciones De la aeronáutica civil Les demostraremos El uso del equipo De emergencia ¿Entienden? Cada asiento Cada asiento Está dotado De un cinturón De seguridad Ubicado a ambos lados Del mismo Y después con el mismo texto Juego a otra cosa Y digo A continuación Y cumpliendo Con regulaciones De la aeronáutica civil Les demostraremos El uso Del equipo de emergencia O A continuación Cumpliendo con regulaciones De la aeronáutica civil ¿Entienden? O sea Con el mismo texto Ejercito mi expresión Para poder conectar Con esa dimensión Que a veces la tengo Un poco alejada Y ahora sí Hay algunas preguntas Que podemos tomar Vamos Muchas gracias Manu Bueno primero Te invito a que veas La sección de preguntas Y respuestas Y el chat Los participantes En realidad no pueden Prender su cámara Ni levantar la mano Pero Nada Ya con los mensajes Que estamos viendo En el chat Estuvieron escuchando Muy atentamente Tenemos de hecho 194 participantes En este momento De inicio a fin Así que seguramente Nada Creo que todos coincidirían Que los atrapaste Con éxito Bien Quiero contestar Dos preguntas de ahí ¿Puedo tomar preguntas? Dale Sí por supuesto Eso te iba a decir Si querés Arrancamos Te puedo decir dos Y las contestás Y lamentablemente Entraron varias No vamos a poder Responderlas todas Pero acá elegí dos Que me parecen Relegantes Bueno Las dos primeras La primera Sí te las tengo que leer Si no te molesta Así las traductoras Las pueden traducir A quienes no hablan español Bueno Lo primero es ¿Cómo puede llegar A manejarse La comunicación Al público? ¿Cómo puede Llegar a manejarse En la comunicación Al público? Las palabras que uno Repite muy seguido Denominadas muletillas Bien Fantástica pregunta Vamos con esa primera Si querés O querés que haga la segunda También Vamos con esa Así vamos intercalando Fantástica pregunta ¿Cómo lograr Mayor fluidez Y no tener Esa sensación De que uno Permanentemente Está como en un camino De pozos Donde se me traba El habla Quiero Quiero que sepan Quiero que sepan Que las muletillas No es algo malo Las muletillas Es un mecanismo Del inconsciente Para reparar Un gap Una especie De puente De vacío Que se produce Entre la idea Y la palabra O porque no encuentro La palabra No tengo la idea Pero no me viene La palabra Al revés ¿No? Vengo bien Con las palabras Pero perdí el hilo Y entonces Necesito rellenar Con la muletilla Bien Doy algunas O alguna recomendación Con esto Grábense Con el celular Agarro el audio Del celular Me grabo Y grábense En distintos ritmos Empezando bien lento Es decir Tratando de encontrar Como si fuesen gotas La palabra Justa Sin necesidad De agradar Sin necesidad Como si yo dijera Bueno ok Hoy vengo A presentar Un proyecto Que hemos desarrollado A lo largo De los últimos Cinco meses Lo primero que debo decir ¿Entienden? Yo ahí hubiese dicho Eh, eh, eh ¿Entienden? Entonces ahí Freno Luego me grabo A un ritmo Un poquito más fluido Pero ya habiendo pasado Por las ideas lento Me grabo Me grabo a un ritmo Más fluido Y si necesito Lo hago dos o tres veces Hasta crear Lo que en conferencias TED Llaman El efecto feliz cumpleaños El efecto feliz cumpleaños Es esta idea De que Uno puede tener Un ataque de pánico Que lo cumpla Que lo cumpleaños Feliz O sea uno puede Ya se internalizó Esto no es hablar De memoria Sino El poder Justamente Escucharse En distintos ritmos Hasta llegar A lo que en TED También recomiendan El por dos Al doble de velocidad Hoy estamos aquí Para presentar un taller Que va a trabajar Sobre distintos desafíos Desafíos que tienen que ver Con el diseño Desafíos que tienen que ver Con la expresión Y desafíos que... ¿Entienden? Como poder lograr Alterar los ritmos Eso se llaman Ejercicios de fluidez Empiezo lento Como si fuese Un cuento de suspenso Hoy Vengo a traer Una idea Sensacional Y después Hoy vengo a traer Una idea sensacional Y después Hoy vengo a traer Una idea sensacional Hoy vengo a traer Así más A lo largo Esa es una excelente técnica Porque esto De algún modo Se va resolviendo Cuando uno va Encontrando un ritmo Que me permite Estar más cómodo Para encontrar la palabra En general Tiene que ver Me lo quiero sacar de encima O entro en una celede O una inercia Que no me permite Encontrar la palabra justa Así que Esa es una cuestión Y la otra cuestión Es Aprender a Encontrar Distintas maneras De decir las cosas Para no siempre Repetir las mismas palabras Y esto creo que se junta Con lo que Viene la segunda pregunta ¿Lo querés leer, Caro? Dale Sí, la segunda pregunta En realidad Es de Rolando Rojas Y este Bueno, lo voy a resumir Un poquito ¿Cuál es la mejor forma De transmitir Digamos, para personas Del ámbito técnico Contenidos técnicos A gerentes O personas Que no conocen Bueno, nada Elementos propios De la profesión ¿Sí? Así que vamos Con esa Te invito Si podés Hacer el ejercicio De respondernos cortito Que ya estamos Pasados de tiempo Bárbaro Sí, perfecto Bien cortito Gracias Bien, yo creo que ahí Lo que hay que hacer Es tratar de No quedarse tranquilo Con que como uno Entiende las cosas Es de la manera Que lo entiende el otro Entonces Me parece que ahí Hay un desafío primero A Encontrar Cambio de registro Cambio de registro Es pasar De la terminología difícil Y yo te digo Contáselo Como si se lo contaras A un nene de 5 años Lo mismo Trata de encontrar Las palabras en fácil Para explicárselo Eso ya es un ejercicio Te doy algunos recursos Historias Te acercan Analogías Los médicos Te explican La hernia de disco Con el alfajor De dulce de leche Imagínate un alfajor De dulce de leche Que lo apretás para abajo Y sale todo El dulce de leche Hacia afuera Bueno, así tenés La columna en este momento ¿No? Analogías Historias Comparaciones Permitirle a las personas Hacer asociaciones El lenguaje técnico Muchas veces es cerrado Y nos genera Muchos problemas De comunicación Porque las personas No pueden generar Asociaciones Entonces Desde historias Analogías ¿No? Eh Traer Experiencias O situaciones Que la persona Pueda reconocer Buscar un vocabulario Simplificado ¿No? El ejercicio de esto Contáselo A un niño ¿No? ¿Qué es lo que haces En tu trabajo? O este proyecto Que van a implementar De Big Data Y de Inteligencia Artificial Si lo tenés que contar En una escuela Para chicos de 8 años ¿Cómo lo contás? Es decir Con todas estas cuestiones En mente Me parece que va a ser Mucho más fácil También lograr La empatía Y la comunicación Bueno Excelente Manuel Muchísimas gracias Nos cautivaste Nos tuviste a todos Hiper atentos Toda la presentación Les agradezco Muchísimo A todos los espectadores Y Macarena Sí, perdón Solo esto Quiero mandar un material Para que los participantes Tengan Puede ser Para que tengan Un toolkit De la charla Se lo podremos hacer llegar Se lo podemos hacer llegar Exacto Genial Bueno Muchas gracias Manu Y Macarena Volvemos a vos